Señor, tú lo has dado todo Por mí, por este injusto pecado Señor, tú lo has dado todo Por mí, por este injusto pecado Y es tu sangre la que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí Para poder estar delante de ti Y seguimos cantando tu nombre, Señor, con bendición divina Señor, tú lo has dado todo por mí Señor, tú lo has dado todo por mí Lo has dado todo Todo por mí, por mí Todo por mí Lo has dado todo Todo por mí Y es tu sangre la que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí Para poder estar delante de ti Música 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 Música